Bueno, buenos días a todos. Voy a ser muy breve porque no quiero quitar el protagonismo que tenéis vosotros, que sois los que realmente estáis afectados por este problema. Y los partidos políticos tenemos que estar siempre apoyando este tipo de iniciativas cuando son causas justas y además reivindicando la igualdad de los ciudadanos. Nosotros en UPyD lo hemos hecho siempre y siempre desde el principio hemos estado con vosotros. Hemos sido además el primer partido que ha conseguido llevar adelante al Congreso de los Diputados una proposición no de ley que desgraciadamente el gobierno del señor Rajoy no ha desarrollado todavía y que además desde la sustitución del ministro Gallardón no sabemos en qué situación se encuentra. Y simplemente decir eso, que Unión Progreso y Democracia siempre ha estado apoyando en todas las instituciones que estamos representados y en las que estaremos representados en el futuro las causas que garantizan la igualdad de los ciudadanos. Entonces sabéis que contáis con todo nuestro apoyo y que seguiremos estando como hemos estado desde el principio con vosotros. Muchas gracias. Y más. Primero, recordar a quien por desgracia no está, ¿vale? De corazón, sé que muchos de vosotros habéis perdido a los hijos, habéis perdido a los compañeros, habéis perdido a vuestros padres, pero realmente esta lucha tiene que acabar. Tiene que haber una ley que lo regule y esperemos que lo que está tardando tanto en salir sea realmente algo bueno, porque si no os aseguro que lo poco que me queda de vida me van a oír en la calle y donde haga falta. No me voy a callar. Ni os vais a callar, ¿verdad que no? ¡No! Hay que luchar porque nos han robado a nuestros niños, a mis viejos, a vuestros hijos, a vuestros hermanos. No, los han robado y la ley no nos protege. Dice la Constitución que todos somos iguales. ¡Mentira! 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 Yo como mujer no quiero que me traten como si fuera una subnormal, que tiene que haber una ley que me proteja. No quiero ser diferente porque he luchado en la calle en los años 70 para tener una igualdad. No para ahora venir aquí y que vosotros varones tengáis que pedir de rodillas lo que la Constitución nos da. ¡La igualdad! ¡Mentira! 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 ¡ Claro, porque tenemos la poliairia y cualquiera. Y más yo que soy de Vallecas, fijaros lo que puede pasar. ¿Sabéis lo que dicen? Eso que me han dicho que para mí es palabra de ley. Es que va a salir una sentencia del Tribunal Superior. ¡Del superior! Y va a hablar de la custodia compartida, chicos. De la custodia. La que va a hacer que por lo menos no haya familias de primer grado y de segundo. De que seamos iguales y que nuestros nietos, como mi nieta me decía el miércoles pasado cuando me dijo ¡Ya, ya quiero estar más tiempo! Y le dije ¡Ay! Hay un juez que es el que ha dicho el tiempo que tienes que estar. ¿Sabéis lo que me contestó con seis meses, seis años que tiene? ¡Pues mándale a tomar por saco, ya, ya! Le dije ¡Ojalá fuera tan fácil, cariño mío! Ya hemos estado en los juzgados pidiendo más tiempo para ti. Pero el juez ha pensado que como está bien con mamá, ¿para qué va a dar más? Por eso tiene que haber una ley que regule. Y no puede dejar en manos de un juez o de una jueza cuál es el interés del menor. Tiene que estar regulado punto a punto. Porque yo soy funcionaria y si a mí la ley no me dice de verdad lo que tengo que hacer, ¡qué fácil! Se me sienta el contribuyente enfrente y digo ¡Mira, a este le va a salir gratis! Y a este, a este me lo jodo hoy bien. Porque va a tener que pedir prestado para respirar. Por eso la ley tiene que especificar lo que es bien y lo que no es bien. Y que sea viable la custodia. Claro, si un padre viaja mucho o una madre viaja mucho y resulta de que solamente tiene cuatro horas al mes, pues está claro que no podemos hablar del 50 y 50. Pero hay más cosas que el horario. Hay más cosas. Ahí, que podamos cambiar el colegio. Que podamos elegir su profesores. Que podamos elegir si hace o no hace la comunión. Que podamos elegir que ha tenido un hermano y pueda ir al hospital a verlo. Porque la paridora no le da permiso. Pero ¿quién eres tú para decir que eres propietaria de algo? Yo he parido y mis hijos no son mi propiedad. Y si lo fuera no merecería tener el nombre de mujer. Muy bien, muy bien. Estoy cansada de que haya falsas palabras. El 14 de octubre yo formé parte de las personas que fuimos a ver a la representante del PP. Y de allí salí con la sensación de que la cosa no va a ir todo lo bien que queremos. Por eso, lo de hoy, acordaros. Porque no tardando mucho nos vamos a tener que ver. Y si hay que hacer un fondo para quien no pueda venir, pueda viajar en un autobús, ya buscaremos quien nos haga descuentos, ¿verdad? Sabéis que los abuelos nos respetan y nos quieren. Y vamos a seguir adelante para poder luchar por nuestros niños. Que no dejan de ser vuestros hijos y vuestros hermanos. El tuyo. Desde aquí os quiero de verdad agradecer que estéis aquí, pero sobre todo que sigáis en la lucha. Porque la lucha no ha terminado. Pero los niños crecen. Los abuelos nos morimos. Los papás nos morimos. Y desde aquí quiero de verdad agradeceros y sobre todo exigiros que sigáis luchando. Y si lo que sale no es tan bueno como lo que nuestros niños se merecen, saldremos a la calle. Pero de verdad, mucho más. Más. ¿Verdad que vais a dar más? ¡Sí! Porque de qué nos sirve la vida. Si algo que queremos tanto y amamos nos lo quitan. Espera un momento, espera un momento. Le diera el cibre. Van a detener al nordista. Le van a apoyar. ¿Por qué le van a detener? Todos le estamos apoyando. ¡No le detengáis! 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 Allí, chicos. Allí. ¡No le detengáis! 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 ¡Allí, chicos! ¡Fuera! 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 ¡Fue! 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 ¡Fue A ver chicos, por favor, los del fondo, los del fondo sur, vamos, mirad para el frente Vamos chicos, dejar a la policía que tome los datos y punto, tampoco pasa nada Las playas desnudistas existen y la Puerta del Sol es lo más representativo de España ¿Por qué no? ¿Por qué no va a haber un desnudo aquí? Porque las feministas sí pueden ponerse desnudas en el Congreso de los Diputados, en el Vaticano ¿Y nosotros aquí estamos en la Puerta del Sol? ¿O es que las tetas de una mujer son mujeres? ¡Ah! ¡Ah! Ahí sí está la prensa, pero aquí no, aquí no viene la prensa Es más importante otras cosas que los derechos de nuestros niños Por eso la prensa no viene, por eso ya se lo pierden Los luchadores, los que no nos hemos aguantado con una ley injusta Los que estamos en contra de las mentiras que cuentan para llevarse más tajo Para llevarse más trozo de la tarta, sin pensar el daño que hacen en sus hijos Porque esos niños crecerán con el dolor de pensar que a lo mejor su papá les ha abandonado Cuando su papá está luchando, pero no le deja la justicia La justicia le pone cadenas y le detiene Y nosotros vemos como nuestros hijos van poco a poco perdiendo la ilusión por vivir Y llega lo que llegan Aquí tenemos compañeros que se han suicidado y lo sabéis Porque de una forma o de otra nos ha tocado vivirlo Por eso no tiene importancia el que una persona salga desnudo si es como le deja la ley O acaso no te deja la ley desnudo Si tienes que pagar la pensión de tu hijo, que a eso nadie se niega Si tienes que compartir el pago del piso en el que vive Quien tenga que vivir menos tú que estás pagando Y ahora encima tenemos unas sentencias por ahí Que con 29 o 30 años le tenéis que seguir pasando dinero Joder, que mala suerte he tenido, he nacido tarde O pronto Porque no sé si hubiera entrado al juego Pero yo me tuve que sacar mis castañas al fuego con 15 años Y ahora ver que hay una sentencia del tribunal en la que dice que con 29 y 30 años le tenéis que seguir pasando la pensión Vamos, vergüenza le tenía que dar a esa madre de haber presentado esa demanda Pero estamos rodeados de malas mujeres De malas hembras De malas hembras Porque para ir, paren hasta las hienas Ser madre es otra cosa Ser madre es estar luchando por sus hijos Y no poniéndolos en contra de alguien que tanto les quiere como es su padre y su familia paterna Ojo, también hay hombres que se las traen A esos, a esos hay que colgarlos ahí En vez de las 12 uvas de fin de año Los 12 peores Ahí tenían que estar colgados Porque así vosotros no habríais pasado por lo que habéis pasado Porque los sabrían ya Que no se puede hacer No se puede pegar a una mujer, por supuesto Pero ni a un hombre Ni a un abuelo, ni a una abuela Ni a un niño, ni a una niña Ni al cuñado Ni al vecino de al lado Porque para eso hay una ley en el código civil Y la ley de violencia tiene que volver al código civil De donde nunca tenía que haber salido No puede haber una ley Que hable de género ¿De género de qué? Claro que hay maltratadoras Y maltratadores Pero sabéis el dinero Es que es un negocio Sabéis que los niños como no votan No tienen negocio Si nuestros niños tuvieran voto Ya la cosa sería diferente Por eso tenemos que subir aquí a defenderlos Por eso tenemos que salir a la calle Hacer lo que haga falta Por supuesto Por supuesto Claro, porque les va muy bien Porque les va muy bien ¿Por qué mi palabra tiene que valer más que la de él? ¿Por qué? Sí que he pedido igualdad He querido que cuando entraba en un bar Me trataran igual que al señor que estaba dentro Y he salido a la calle a luchar Y que ahora tenga que salir a pedir vuestra igualdad Me parece deligrante Pero bueno Agradeceros otra vez Más que nada Porque me llena de orgullo La cantidad de gente que estáis hoy aquí Porque el año pasado Estuvo la cosa así Pero este año genial, ¿vale? Y ahí estamos Venga chicos A por ellos Bueno, toma la palabra Jesús García Como todos nosotros Víctimas De toda esta canallada Dos veces preso preventivo Se ha salvado de la denuncia falsa Porque iba con la pulsera antimaltrato Y gracias a la pulsera El GPS pudo demostrar Que era mentira la denuncia Como podéis imaginar La falsa denunciante se fue de rositas Y sus tres testigos falsos Espoleado Diez años sin ver a sus hijos En fin Un compendio de las canalladas Que padecemos todos Tiene la palabra Jesús Buenos días a todos Yo soy una cara conocida aquí ya Todos más o menos nos conocemos De cada año Y felicitaros Y felicitaros Daros la enhorabuena Y el ánimo Por estar aquí Y por continuar aquí Un año tras otro Aquí falta mucha gente Faltan algunos Que conocemos Que hemos tenido noticia Que han fallecido Suicidados Pero faltan muchos más Que no se atreven A estar aquí Por vergüenza Por vergüenza Les da vergüenza Lo que les ha pasado Están bajo el estigma social De lo que les ha pasado Y muchos Hijos ya Mayores de edad Adultos Como los nuestros Concretamente Como los míos Y de otros compañeros Que jamás podrán estar aquí Por vergüenza Por la vergüenza De haberse aliado Y alineado Con su madre Para destrozar la vida No solamente del padre Sino de la propia madre Y de ellos mismos Ayer por la mañana Hubo una manifestación En contra del aborto Y estuvimos allí Cinco personas Nos llevamos Aquella pancarta Aquella pancarta gigante Que pone Estos feminazis Que tan áspero Suena Pues bien Fue un éxito Muchísima gente Aplaudió Muchísima gente Se hizo fotografías Con ella Porque estas Las feminazis Por muy áspera Que pueda parecer La palabra Estas son Las causantes De todos los males Las causantes De los abortos Y las causantes De nuestras desgracias No tenemos que avergonzarnos De decir las verdades Las verdades Duelen Y las verdades Hay que decirlas Porque la vida Se vive una vez Y si no hacemos Lo que debemos de hacer Ahora ¿Cuándo lo vamos a hacer? Decía que las verdades Duelen Duelen mucho Pero son necesarias Decirlas Porque si no las decimos Ahora ¿Cuándo las vamos a decir? Hay una cosa Que todos estamos sufriendo Que es Lo que llaman Pensión de alimentos Tenemos Que tener Claro el vocabulario El vocabulario correcto Sería extorsión De alimentos Todos Estamos siendo Extorsionados Tenemos que pagar Unas cantidades Que nos fijan En concepto De unos alimentos Que en realidad A donde van Esos alimentos Es Al bolso De la señora Los zapatos El cine Y la cena Con el nuevo compañero Y en muchos casos La hipoteca del piso Que está disfrutando Otra persona Mientras que Los que estáis pagando Sois los que estáis aquí Así que Ojo con eso Pensión de alimentos No Extorsión De alimentos Para que se nos vayan Quedando Claros Los conceptos Luego También tenemos Un daño Que Que se produce Simultáneo A los daños Habituales Que conocemos Que son Los señores Que se fabrican En la facultad De derecho En la facultad De derecho Se fabrican Jueces Fiscales Notarios Abogados Etcétera Todos estos Viven Por ley De nuestra desgracia Es decir Todos ellos En una medida O en otra Se están lucrando De la desgracia ajena Son un instrumento Necesario Que la ley Ha creado Para terminar De expoliarnos Económicamente Y terminar De destruirnos Anímica Y moralmente En muchos casos Bien Os he de pedir Que tengáis Valentía Para afrontar Las mentiras Las vergüenzas Y los chantajes Como he dicho Al principio Se vive una sola vez Y hay que aprovechar Esta vida Para decir Al que tenemos En frente Que nos está Destrozando la vida Que nos está Quitando La economía Pero algo Mucho más importante Que la economía Que es La dignidad Tenemos que tener La valentía De decirles A estos Lo canallas Y los sinvergüenzas Que son Tomando acciones Que a veces Pueden causarnos Miedo Pero miedo No tenemos que tener A nada Porque todos Los que estamos aquí Vamos a morir Ninguno Nos vamos a quedar aquí Tenemos que aprovecharnos De esta circunstancia Y decirles A la cara Lo que son Y el mal Que hacen Porque si no Hacemos esto Nunca Vamos a parar Con esta sinvergonzonería Lo tienen que pagar Sí Y por más años Y por más vidas Que vivan Jamás pagarán Ni mínimamente El tremendo daño Que están haciendo Y que han hecho Los niños Sí son un negocio Son un negocio No debería de ser Un negocio Pero los niños Son un negocio Se dice Falsamente Que los niños Son los principales Perjudicados Se dice Por el bien superior Del menor Por el bien superior Del menor Se destroza La familia Y la familia Es el conjunto El núcleo Del padre La madre Y los hijos El inductor Al destrozo Es la ley Y los otros Son unos mercenarios Asalariados Que cumplen esa ley Para proteger su cabeza Hacen rodar Las cabezas De los demás Los jueces Y los fiscales Son los culpables De esta situación Por aplicarla Los niños crecen Los niños Se hacen mayores Y los niños Han sido Espoliados Económicamente Por el sistema Legislativo Porque muchos padres Lo que hemos hecho Y hemos pensado Es que estos No son merecedores De nada Han expoliado La familia Por causa De las denuncias Falsas Y de la mala idea De las madres De una parte Y de otra parte Estos hijos Por los cuales Se trata de velar El interés superior De ellos Han sido unos desgraciados Puesto que La ruptura familiar Ha ocasionado Que ellos Se queden Sin gran parte Del poder adquisitivo Que se lo han llevado Los abogados Esa inmensa cantidad De dinero Que los abogados Se han llevado Ya no queda En beneficio Del menor Y ese conflicto Que se ha generado Va en perjuicio Del menor Luego nos están vendiendo Exactamente Lo contrario De lo que nos dicen Para finalizar Invitaros A que cada año Sigáis en pie Que aunque vuestro problema Se solucione Os veamos año tras año Aquí En esta manifestación Que somos Que somos Una mínima parte De los que deberíamos De ser Porque como he dicho Antes Muchísimas personas Muchísimos hombres Que se han mostrado A favor de las criminales Leyes de género Jamás podrán aparecer aquí Por la vergüenza Que sentirán Porque nosotros Los echaríamos Que tengáis la valentía De estar En frente De aquel Que nos hace daño Haciendo acciones Que son muy sencillas Como las que hemos hecho Algunos de nosotros Y que habéis podido ver En el canal de Youtube Poniendo en evidencia A las falsas denunciantes Como pueda ser La esposa de este señor Que está aquí Delante Grabando un vídeo Ya en Youtube Con 400.000 visitas Donde se vean las claras Las mentiras Para que luego nos vengan Y nos digan Que las denuncias falsas No existen No tengáis miedo de nada Seguid siempre adelante En esta lucha Acompañándonos Y siendo Los valientes Que aquí estáis siendo Gracias a todos Gracias a todos Por venir aquí En este día Porque esta lucha Es muy grave Y muy fuerte Por el nombre De las mujeres maltratadas Se ha hecho esta ley Una ley Que nos ha utilizado A nosotras En el nombre De la mujer maltratada Se están cometiendo Verdaderas atrocidades Yo siento vergüenza Y es una indignación Muy grande Y una pena muy grande Ver como a los niños Se les está destrozando La vida Y como a muchos hombres Están sufriendo Por esta mal llamada ley En mi caso Yo he sido una mujer maltratada Y no he ido A por mi marido En ningún momento Porque realmente Yo amaba a mis hijos Me casé con ese hombre Por amor Y no por sacarle nada Cuando empezaron Los malos tratos Empecé a pensar Que tenía arreglo Que le podía ayudar Estaba pendiente De que los niños Crecieran con su padre Entonces empecé a pensar Que si la ley Me ayudaba O sea Los psicólogos Me ayudaban Y le ayudaban a él Ese niño Iba a tener un padre Pero no fue así Porque no estaba bien Entonces empezaron Los malos tratos Una y otra vez Y otra vez Pero antiguamente La mujer estaba Totalmente desprotegida Hoy tiene la suerte De que la protegen Pero muy mal Porque es que La están adoctrinando Para que denuncie A la primera de cambio Una discusión No es un maltrato Un te vas a enterar No es un maltrato Las mujeres a veces Discutimos Y los hombres también Y en la familia Se discute Entonces la cuestión Es arreglar las cosas No ir a A destrozar la vida De nadie Ni a los hijos Ni a los padres Entonces todo esto Que está sucediendo Es indignante Porque la vida De los niños Están causándoles Muchos traumas infantiles Porque les quitan A los padres Los padres Tienen que crecer Con los niños Los niños No tienen la culpa De nada Tú como mujer Te puedes llevar mal Con tu marido Pero el niño Tienes que proteger A ese niño Y tienes que cuidar De ese niño Los niños Son el futuro nuestro Y actualmente En la actualidad Hay muchos niños Que están pasando Con muchas pruebas De psicólogos Porque nos están malmetiendo Contra su padre Que tu padre No te quiere Que tu padre Me está maltratando Y es mentira Por todos los casos Que estamos viendo O sea Constantemente es mentira Una detrás de otra No lo vamos a permitir Las mujeres Que tenemos dignidad Renunciamos a esta ley Yo renuncio a esta ley Porque no nos favorece Hay muchísimas mujeres Que siguen muriendo No está a favor de la mujer Está a favor de los políticos Y a favor del gran negocio Que se ha montado Por eso vamos a unirnos todos Todas las mujeres Que tengamos dignidad Y vergüenza Vamos a decir No queremos esta ley Queremos justicia Queremos su igualdad Queremos que se cumpla La constitución Igualdad para todos Protección a los niños Los niños Los niños tienen derecho A estar con sus abuelos Paternos y maternos Los niños Tienen derecho A tener una familia Y muchas gracias Porque estoy Estoy triste Ayer es una reunión Vi a padres llorar Porque lo han quitado A sus niños Vi al sufrimiento Tan enorme Que esta ley Está generando Y no voy a seguir más Pero realmente O sea Como no lo luchemos todos Todos Que nos unamos todos No vamos a hacer nada Todos contra esta Maldita ley Que está Que está Gente se está suicidando Por ella Y se están quedando En la calle Ya está bien Que las mujeres Se aprovechen Que se queden Con la casa Que se queden Con el dinero Y que se queden Con los niños Porque los niños No lo quieren Si quisieras a tus hijos Harías todo lo imposible Porque tuvieran un padre Y una madre Y que tuvieran una buena familia Muchas gracias Y adelante todos ¡A luchar! Bueno, insisto Las fichas por favor Con los datos vuestros De segundas esposas Valencia Me conoceréis por ahí También de segundas esposas Bueno, pues Mi caso en particular Yo estoy a favor De De que Un poquito La ley cambie Sobre todo Por las Las que somos Las segundas esposas Y nos casamos Con un divorciado Como muchos de vosotros Que tiene antecedentes Con una es Un poco problemática ¿Vale? El aprovechamiento Después de 20 años Divorciados que llevaba Mi marido Pues el que se aprovechara Tanto la hija Como ella La es De la muerte De mi esposo Me queda en la ruina Ha sido 6 años Luchando judicialmente Que he ganado Pero me han dejado Bueno, sin nada ¿No? Comparto mi pensión Debioteedad Con la es Ella un 60% Y yo un 40% ¿Vale? Yo tengo hipoteca Yo tengo gastos Yo me metí en una vida nueva Después Pues una relación Pues ya Cuando somos adultos ¿No? Ella se quedó con todo pagado Por mi marido Pero que en fin Tampoco me importa Ahora mi lucha Empieza Con Con la seguridad social No me escucha No me contesta A mis escritos Solamente quiero Mi pensión Debioteedad Entera Porque soy Única viuda De mi esposo Bueno A todos los que empezáis Una relación A todos aquellos hombres Que tenéis esos problemas Tan grandes Hacer vuestras cosas Bien hechas Sobre todo Por la persona Que está a vuestro lado Siempre estaréis a tiempo De cambiar Esos papeles Que tanta falta Me han hecho a mí ¿No? Arreglar vuestras cosas Si queréis hacer Una nueva relación Arreglar vuestras cosas Con la esposa Que se queda ahí Nunca sabemos Cuando nos puede venir El día De que nos vayamos Al otro barrio Y que nada Que sigáis luchando Esto es improvisado Aquí su gástima Pilla de sorpresa Pero que estoy con vosotras No lo dudéis Que siempre me vais a tener ahí No lo dudéis Nunca también Y que yo solamente A vuestras chicas Deciros eso Arreglar vuestras cosas Arreglarlas Por el bien De que pueda pasar algo Y vienen las lobas Ya que La es de mi marido Por ejemplo Estando tres años muerto Lo quiso denunciar Por violencia de género ¿Vale? Sí Todo por lo material Todo era por dinero Para que yo no tuviera nada Pero bueno El Estado En ese momento Me lo dio a mí Me reconoció como viuda Pero que sepáis Que aún muertos Siguen Y siguen Y siguen No van a parar Si ahora están ahí Volverán Volverán Y volverán Y si vais a morir Dios no lo quiera ¿No? Bueno O el universo Seguirán Seguirán Mi marido Llevaba tres años muerto Y siguió Agradeceros vuestra instancia aquí Y os quiero Hasta luego Que vengo en nombre De todos los niños Maltratados Que hay esperanza Mi madre me pegó Sí Ha hecho todo lo malo Pero ningún juez Ha hecho nada Estoy aquí para pedir A los jueces Que hagan algo Que pedir ayuda No pasa nada No tengáis miedo Y solo eso Y simplemente Custodia compartida Y que sea rápido Muchas gracias Quien cambia las leyes Son los políticos Y nadie más Que los políticos Los jueces Tienen que aplicar Las leyes Que hacen los políticos Los políticos Se mueven Por intención de voto Nada más Que por eso Cada vez que tenemos Una reunión Con el político de turno Da igual que sea De muy alto rango Un ministro O sea un concejal De un pueblo Pequeñito Lo primero que preguntan Es cuántos sois A cuántos representas Somos cinco Y te manda seguridad Y te echan del despacho Somos no cinco Somos muchos Somos millones De afectados Con las distintas Disparatadas leyes Abasadas en la ideología De género Tenemos que organizarnos Y hacérselo ver A los políticos Estamos a hartos De reuniones Donde nos pasan La mano Por encima del hombro Nos toman el pelo Y hasta el año siguiente La última reunión Han ido Unas cuantas asociaciones Representando a otras Y demás Ni siquiera Les ha recibido El señor ministro A nosotros No nos ha recibido El señor ministro Estamos al fresco Ha sido un tercero Dentro del organigrama Del ministerio Ni siquiera Un secretario De estado Podéis entrar En la página web Del ministerio De justicia No hay ninguna Referencia Si hay referencia Porque el ministro Se reunió Con el sindicato De secretarios Judiciales Con la selección De fiscales Progresistas Eso si figura Os pido a todos No os pido Os exijo Que mováis el culo Que deis la lata Que pegáis pegatinas Por donde sea Que deis el coñazo Cada vez que haya Una reunión Unas jornadas De lo que sea Id allí Y en el turno De preguntas Dad datos Y sacad los colores A toda la gentuza Que vive de nuestro sufrimiento Cada vez que se enteréis Que un ministro Va a inaugurar algo Poner una primera piedra Que va a salir En las fotos Ya que la prensa No nos hace ni puñetero caso Id a dar por saco Donde haya prensa Es fácil Podéis entrar en Youtube Y podéis ver un montón De vídeos Donde Se ponen evidencia Y se sacan los colores Al ministro O al político De turno Con buenos modales Se le aborda Se le pregunta Y se saca vídeo Vídeo Hay que grabar todo Porque si lo ven Cuatro personas Que están presentes No sirve de nada Hay que divulgarlo Grabar todo Hay que dar la lata A todos Y cada uno De los políticos A los ayuntamientos Que tienen sus concejalías De ayuda a la mujer Y lo que tienen es colocadas A psicólogas Trabajadores sociales Para chuparnos Para chuparnos la sangre A las consejerías De las comunidades autónomas Que tienen todo un organigrama Que nos chupan la sangre A los representantes políticos De la administración central Hay que dar la lata A todos Porque son nuestros empleados No se os olvide Y se han presentado Voluntariamente Son nuestros empleados Y tenemos todo el derecho Del mundo A felicitarles Si lo hacen bien Y a echarles en cara Lo que hagan mal Hay algo peor Que dejar huérfanos A los niños De sus padres Sea padre Sea madre Haced el favor De mover el culo Sois ciudadanos No siervos A ver si se os meten En la cabeza Exigid Exigid Vuestros derechos Bueno Tiene la palabra Que será la última Guadalupe Que es la presidenta De los secretarios A sus nietos Agradecer a A todos los que habéis participado En esta manifestación Y decir que Necesitamos Colaborar Entre todos Colaborar Entre todos Vale Y creo que Este año Va a ser difícil Puesto que Como ha dicho Fogasti Va a salir una nueva ley Que va a Bueno Dicen Que van a Salir Dicen A ver si es cierto Llevamos mucho tiempo esperando Y bueno Mi caso Quería comentar un poco Para poder Proteger a los que Están inversos En este problema Yo pido una custodia Compartida Con muchos de vosotros Y bueno Simplemente comentar Que Es muy importante Un vídeo Ir grabando en vídeo Siempre Que podáis Porque Vuestra única salvación Aún así En mi caso Dijo que le pegué Un tortazo No era cierto Lo estaba grabando ¿Eh? Y lo único Y lo único Que conseguí fue Que Bueno Que no era cierto Porque había un vídeo En el cual Absuelto Y punto O sea que Por favor Bueno Pues nada Decid simplemente Muchas gracias Por lo tanto Y por darme la palabra Y Mucha suerte Las gracias A todos Otra vez Como os lo han dicho Ya mil veces Los pocos globos Que nos quedan Podíamos hacer algo Bueno Así como Simbólico Que es soltarlos Como nos han dejado Nosotros Y nuestros niños Y bueno Soltarlos Ahora cuando termine Segundo Bueno Yo tengo poco que decir A lo que ya se ha dicho Lo único que sigo insistiendo Es que no se haga Trata de niños En los juzgados Los niños ni se venden Ni se compran Los niños son niños Y hay que proteger Su infancia Y somos nosotros Los padres Y los abuelos Los que tenemos La obligación De defenderles Y tenemos que estar Hoy por hoy Más unidos Que nunca Tenemos en ciernes Un nuevo proyecto de ley Y tenemos que demostrar Que estamos unidos Seamos de donde seamos De Madrid De Cataluña Del País Vasco De Galicia O de Cuenca Nos da lo mismo Tenemos que estar unidos Hoy han hecho un gran esfuerzo Muchas asociaciones Que han venido De muchos puntos de España Pero como los bolsillos Están muy mermados Bueno Han podido asistir Poquitos Pero aún así Tenemos que estar unidos Y cualquier Como ha dicho Zugasti En cualquier momento En cualquier celebración En cualquier mitin Tenemos que tener Acto de presencia Y estar más unidos Que nunca Por los niños Algún día Nos lo agradecerán ¿De acuerdo? Así es que Si nos importa Soltamos los globos A por ellos ¡Bien! ¡Bien! Bueno Terminamos Ya se nos termina El permiso Que tiene En sala La delegación de gobierno Nuevamente Daros las gracias a todos Por vuestro esfuerzo Somos los poquitos Que movemos el culo A ver si conseguimos Que seamos más Tenemos un montón De familiares De amigos De más Dad el coñazo No os canséis Dad el coñazo En los plenos Del ayuntamiento En todos los actos Que celebre La concejalía De lo que sea Dad el coñazo Exigid vuestros derechos Traed las fichas Si sois tan amables Todos los bártulos Dejarlos en el coche Escoba En la furgoneta blanca No os llevéis nada Por favor Y una vez más Daros las gracias Pediros perdón Si he sido desagradable En un momento Pero en fin Lo llevo en los genes Que se les va a hacer Y nada más Tengáis buen viaje de vuelta Y nos vemos En la próxima ocasión ¡Gracias!